Contamos, y la verdad que hay casos que terminaron de manera trágica en la calle, le decimos que una pelea de tránsito, sabés cómo empieza, pero no cómo termina. ¿Qué ha pasado en este caso en Mar del Plata, Lili? Y muy cerca del hospital, del hospital allí central de Mar del Plata, una escena que llama muchísimo la atención. Primero, porque es un colectivero que iba por... Es un colectivero de la empresa Pueyrredón. Sí. Iba por la calle, aparentemente hace una maniobra, encierra un auto, y el automovilista, ¿qué hace? Se le para adelante, frena todo, se baja y empieza una discusión. Una discusión que yo quiero invitarte además a escuchar, porque tiene un nivel de violencia, primero empieza verbal, la agresión, ¿qué hiciste? ¿Qué me encerraste? ¿Para dónde vas? Con una mujer, el automovilista, el automovilista se baja, pero la señora se queda y sigue insultando. Cuando se baja el colectivero, empiezan después los insultos a subir de tono y empiezan a los golpes, a las piñas, y la agresión que el colectivero le dice al hombre, tenés 90 años y no sabés dominar el auto. Bueno, la agresión de la edad, bueno, todo, la verdad, es algo que empezó verbal y terminó las piñas. Si querés, vemos, mirá. Esa señora rubia es la que acompañaba al automovilista y ahí es cuando escuchás, Ves que empieza primero a verbal, después lo lleva a un costado, termina lastimándole la nariz de un golpe. Este es el chofer. Este es el chofer, el de camper azul el chofer, el de rojo el automovilista, y se pone agresivo. Claro, cuando el colectivero le dice, tenés 90 años, no tenés reacción, como diciendo, sos un tipo grande, no podés manejar. O sea, el insulto sube hasta ese nivel, hasta preocuparse por la edad del otro. Y la mujer que está con el automovilista sube la puesta y le dice, mira, el de 90 años te rompió la nariz. O sea, en vez de calmar, era todo una ebullición total por un encierro en la calle, insisto. Qué picante está la calle. Yo decía que algunos tienen un desenlace, me refiero a algunos hechos en la vía pública, tienen desenlaces fatales. Claro. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, bueno, no llegar a la agresión física tampoco. Claro. Una mínima discusión, un entredicho de auto a auto puede terminar de la peor manera. Y tenemos varios casos que podemos citar. Muchos, muchos. ¿Te acordás? El tema de la moto con el auto en Vicente López. El caso de Jiménez, del piloto. Claro, que termina matando al piloto. Ahora, seguramente durante la mañana vamos a hablar de casos de fatales. No, pero mirá, mirá la violencia de esta situación, mirá. Pero claro. Dos hombres, fíjate. Todo por un... Me encerraste. Además, ni siquiera te digo, hubo un choque. Pero tampoco es justificado. Pero acá es el encierro de uno con el otro, el hecho de que estaban además cerca de un hospital, que podía pasar cualquier cosa. Me parece que es importante decir de esto, esta agresión de tenés 90 años, no tenés reacción. Eso es para provocar al otro... A que venga también a mediar. Y que se caliente. Claro. Uno sabe también con qué palabras agredir al otro para que reaccione. Y el otro que le dice, mirá, el de 90 te terminó rompiendo la nariz de una piña, ¿no? Sí. Bueno, insultos por doquier. La verdad que todos los días tenemos que contar esto, que puede terminar mal, e insisto, era un encierro. Un mal manejo, si se quiere. Pero bueno, terminar así, la verdad. Y nadie, fíjate el resto. Tratando de separar. Sí, hay miedo también, ¿eh? También hay miedo. También hay miedo. Por esto que vos decís, no sabés con lo que te encontrás. Quién tiene algo, si alguien tiene algo. Todo esto a metros del Hospital Internacional de Mar del Plata.